Recibimos una donación muy importante, nosotros necesitábamos aquí un carro de paro para reanimar a los chicos si llegan a tener algún tema de salud severo. Y José Luis Royce de Zona Vital nos donó con su compromiso y su generosidad un carro de paro que necesitábamos hace rato. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos y bueno, y seguimos para adelante con este centro que atiende a una cantidad inmensa de chicos cada vez más queriendo refundar nidos en todo el país, replicando esta idea que es maravillosa. Un pequeño, yo diría, granito de arena de hacer una donación para el nido. Hablando con la gente que trabaja acá en el centro, que la verdad que hace un trabajo estupendo. Le estaba faltando algo a todo ese trabajo y le estaba faltando la compra de un desfibridador. Es un aparato que hay que tenerlo ante una emergencia y en estos casos, cuando hablamos de cardiología, sabemos que los segundos valen muchísimo y valen muchísimo también para la recuperación del enfermo. Así que tratarlo en el centro en forma inmediata, creo que es un paso muy adelante y además creo que hay muy pocas instituciones en el país que cumplen este servicio. El equipamiento, todo esto hace que podamos crecer. El hecho de que el lugar esté ilustrado, que el lugar esté equipado, que el lugar sea para la familia es algo muy, muy importante.